Voy a exponer lo que estoy investigando, mi problema de investigación. Actualmente este es un título provisional porque realmente con tantas cosas, tantos trabajos, etc. en la escuela, pues digamos que no ha tenido tiempo de estarlo desarrollando. Por aquí soy yo de razones, sin embargo traigo lo poquito que tengo. Yo creo que es muy importante, realmente no tengo una exposición tan larga, pero me gustaría que se quedaran con las ideas que yo tengo o con lo que quiero exponerles. Entonces por eso ahorita voy a darles una pequeña introducción. Bueno, el problema de investigación. El trabajo que estoy realizando es un análisis de cómo la mayoría de las personas en la ciudad han logrado una gran aceptación hacia los distintos dispositivos y aplicaciones que se les considera como ociosos. Yo estoy personalmente hablando sobre el ocio dentro de la perspectiva digital o virtual, como le dicen algunos. El ocio es algo muy importante que se tiene que describir y observar para mí desde una perspectiva crítica o objetiva, etc. que pueda descifrar o denotar las características que el mismo ocio posee. Es decir, el ocio no solamente se limita a la improductividad del tiempo libre, como lo profesa el pensamiento clásico, capitalista, neoliberal, etc., etc., en el que se dice que el tiempo es oro. Realmente autores dicen que el ocio es aquel tiempo en el que no se está produciendo algo, en el que no se está siendo productivo al sistema, en el que no se produce nada. Ese es el tiempo del ocio. Sin embargo, otras personas dicen que a pesar de que puede considerarse como improductivo, realmente no lo es. Puede tener algunas características buenas y elementales. Sobre el análisis del ocio, se ha escrito sobre él desde hace ya mucho tiempo, principalmente en los años 60, que es cuando hablan mucho sobre el ocio, distintos autores, principalmente lo hablan desde la pedagogía, y desde la psicología. De pronto, también entra el análisis filosófico. Sin embargo, el ocio digital es algo no tan analizado, que tiene distintas características que enfavoré y en contra. Es algo muy reciente, en el sentido de que se ha hablado más de este en estos últimos años, gracias a que el internet se ha vuelto más común y a la facilidad que nosotros tenemos de tener conexión a internet en nuestros distintos dispositivos o medios digitales. Nuestros dispositivos electrónicos. Las características que pueden ir en favor desde el ocio digital van, sobre todo, hacia el apartado de la recreatividad, porque hay algunas aplicaciones dentro de nuestros dispositivos, etcétera, etcétera, que pueden considerar sociosas. Sin embargo, hay algunas que tienen algo dentro. Son aplicaciones que incluso se les puede considerar como recreativas porque poseen elementos de vanguardia. Es decir, uno puede estar dibujando y realmente puede estar creando obras muy impresionantes desde la computadora, etcétera, etcétera. Y realmente eso no te hace improductivo. No sé si necesitas alguna mejor razón, no lo creo, pero por lo menos te llena más de creatividad. Incluso hay juegos actualmente didácticos, las historias que te representan incluso en los videojuegos contienen enseñanzas, todo tiene un argumento. Realmente yo creo que tiene algo que explicar. Va más allá de la improductividad que todo el mundo dice. Y en contra, algo que podría tener el noce digital, puede ser que puede convertirse en una adicción. Y ahí sí, pues afectaría nuestras actividades cotidianas como convivir con la familia, qué señor. Se convierte en una ludopatía. Entonces, sí está la caña, ¿no? En este mismo análisis está presente el fenómeno del ocio en nuestra vida cotidiana. O sea, yo quiero analizar eso porque realmente en nuestra rutina diaria siempre está presente, lo tenemos presente. La mayoría de las personas en la ciudad, considero yo, tienen por lo menos algún medio electrónico, el cual les proporciona de muchas aplicaciones y servicios que se consideran monoproductives, como ya lo mencioné, ociosos, ¿no? Bueno, con este trabajo trataré de descubrir cómo es que se concibe actualmente el ocio digital, el ocio, el tiempo libre que es, yo creo, fundamental dentro de este análisis que estoy haciendo. Cómo es que lo consideran las aplicaciones, un análisis de las aplicaciones, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pues, mencionar un apartado que habla sobre las juventudes. Cuando yo estuve haciendo mi primer trabajo de campo, no, he hecho el segundo, he hecho el primero, no lo más, de la ciudad de Veracruz, yo fui con la idea de que iba a analizar totalmente así a las juventudes, porque creía que las juventudes eran quienes estaban al pendiente todo el tiempo. Sin embargo, al estar en distintas plazas comerciales, en la calle, darme cuenta de ahí, estar estando de chismoso, como dicen por ahí, me di cuenta que, inclusive, exactamente, antropólogo, algunos adultos, pues, no algunos, muchos adultos también están metidos en las distintas redes sociales, están en los medios electrónicos, vaya, la verdad, me sorprendí, y fue que cambié un poquito mi perspectiva sobre el estudio de las juventudes, así que me gustaría, yo creo, también precisar sobre los conceptos que yo tengo de juventud, desarrollarlos un poco más, etcétera, etcétera, para que no se queden meramente en la percepción que yo tenía antes de ir a mi primer trabajo de campo. El tema de los dispositivos electrónicos puede ser visto desde América Latina, me gustaría pensarlo desde esa perspectiva también, gracias a que, pues, los dispositivos electrónicos en América Latina, ya en todos lados, en la mayoría, no en todos, se han vuelto muy cotidianos y accesibles para todos. Uno ya puede ir por su teléfono, ahí al Oxxo, ¿no?, de 700 pesos, que ya trae Android, y ya la puedes descargar. Ya tiene Wi-Fi, no, entonces ya se puede meter a las redes sociales, etcétera, etcétera, ya tienes una conexión constante a Internet. Desde América Latina se puede realizar un estudio donde se analiza el factor socioeconómico como determinante en la adquisición de productos electrónicos que nos pueden proporcionar aplicaciones, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que también la crisis económica de cada país o la crisis económica mundial es determinante a la hora de adquirir los distintos medios electrónicos, para mí. Bueno, la presencia de las TICS, Manuel Cacés nos ha mencionado desde hace mucho que nuestros hábitos y estilos de vida han sido modificados gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Gracias a estas innovaciones, en las ciudades podemos encontrar servicios que nos ha proporcionado la tecnología para poder ser productivos en nuestra vida, como el teletrabajo, la educación a domicilio, los sistemas de información, monitoreo, correos electrónicos, etcétera. Es decir, que actualmente contamos con la tecnología suficiente como para estar hipercomunicados. Es un concepto que yo tomo desde Paolo, Paúl, como le diría Virilio, Paúl Virilio, donde él habla de la hipermodernidad. Entonces, también a través de la hipermodernidad he visto a muchas personas que se preguntan qué tan necesario o si es necesario estar hipercomunicados actualmente, ¿no? También me gustaría disipular eso en mi tesis, o sea, tener un punto de vista en el que yo diga, bueno, es o no es necesario. Ocio y antropología. El semestre pasado alguien me estuvo diciendo, es que su trabajo como que no está tan antropológico, tienes que darle esa perspectiva y yo me quedé, bueno, voy a desfrarla para que veas si no te quedes con esa duda. Ahorita no está, pero, bueno. Primero esto hay que definir que los fueron parte de un análisis antropológico, a pesar de que no haya muchos especialistas en el tema, especialistas antropólogos. Autores como Blanche de Canoes mencionan que el hombre desde que nace, algunas de sus primeras manifestaciones son de carácter lúdico, y a partir de ahí es donde podemos encontrar las relaciones entre antropología y ocio, o juego y deporte, como dice un autor que se escucha en la vida. Es a partir de esto que la antropología es y seguirá siendo una de las ciencias que más aporta al estudio del análisis de las actividades de rutina, como los hábitos, ¿no? Donde se habla sobre las distintas facetas del juego, el ocio, e incluso, como lo mencioné anteriormente, el deporte, que también lo consideran. Dentro de la antropología está más que válido hablar sobre el comportamiento del hombre, y dentro del comportamiento existen rutinas y hábitos que los sujetos van construyendo y reconstruyendo a lo largo de su vida. En la mayoría de las rutinas llegamos a un momento en que por una u otra manera tenemos tiempo libre, y este tiempo libre es lo que se ve como tal, que es muy importante, para menores, es muy importante analizarlo. ¿Sí lo puede decir? ¿Cómo me churro? Gracias. Bueno, el tiempo libre, ya les había mencionado de la idea clásica en la que se dice que el tiempo es oro, en la que no se produce, es socio y simplemente es improductivo, no sirve para nada, etcétera, etcétera. Y, pues bueno, muchas personas como Frederick Muné dicen que las personas realmente necesitan un descanso y aprovechar ese tiempo libre porque realmente la rutina diaria lleva una fatiga. Entonces, si no tenemos esto, realmente vivimos infelices, ¿no? Bueno, bueno, si la puedes cambiar. Y, pues, ya por último, pongo lo que vienen siendo las perspectivas del ocio. Ya entran en el tema del ocio digital, ciertamente hay pocos interesados en este tema, pero van aportando un giro al análisis de los dispositivos electrónicos, las redes sociales, etcétera, etcétera. En un tono más de crítica y descripción de la utilidad que le dan a estos productos electrónicos. Cuando se habla de ocio digital, yo creo que no se habla nada más de los videojuegos o de las aplicaciones. Se habla también, como dice una autora que se llama Ana Viñaz, se habla inclusive de las compras en línea, de la navegación en internet, del audio streaming, etcétera, etcétera. De muchísimas cosas se habla. Cualquier análisis clíptico que se haya hecho sobre el ocio, pues, tendría que adaptarlo, o tendría yo que hacer, o adaptarlo a la utilidad a la cual se le han dado estos dispositivos de aplicaciones para que la investigación tenga nuevos aportes. Me gustaría aportar algo novedoso, ¿no? El doctor Manuel Cuenca es uno de los más grandes intelectuales que se han referido a este tema, aportando a las ciencias sociales de distintas dimensiones y direccionalidades del ocio. Entonces, nada más para terminar. Digo que es algo que estoy, pues, siguiéndole. Estoy he dicho a mi gana, no me gusta, pero... No me gusta, quería que le he dicho gana. Pero, la verdad que... ¿Cuál es lo que estoy haciendo? A ver. Muy bien. Muy bien. Aplausos. Aplausos. Aplausos.